Vamos a ir a... Nos vamos a la pizarra con Pancho y a probar la música. La música de Francisco Vidal, por favor. Ahí está llegando nuestro panelista de los días miércoles. Muy cortista la música, más, más. Un poquito más fuerte la música. Es que no impida esta música. ¿Por qué? Bueno, quiere decirle que le dé a las 8 y cuarto. Pero su contrato hice desde las 8, así que no nos puede alegar. No, pero interesante la historia del muchacho. Muy interesante. Oye, esto parecía como antiguamente en los programas de parándulas. Mucho más interesante que todos estos que tenemos acá. No, perdón, perdón, me fue en la ola, me fue en la ola. Bueno, me han pedido especular con ustedes. Una vez más. Una vez más. No es especular, es hacer un ejercicio. Un ejercicio intelectual, político. Eso, pongámosle más. ¿Quién acompañaría a Boric o a Kass, dependiendo de quién gane el domingo, obviamente, en el gobierno, pero en el equipo más chico, porque son 24 ministerios, en el equipo medular? Entonces quiero explicar lo siguiente a nuestros ciudadanos que nos están viendo. Primero, hay una cosa que no entiendo en la foto. Primero, todo gobierno, esta que es clave para entender los monos esto. Todo gobierno, los tipos dicen otra cosa, pero no, no es así. Todo gobierno, todo presidente que gana, lleva a la moneda, al gobierno, a gente de los partidos que lo apoyaron, más algunos independientes que sean adherentes a esa candidatura. Es muy raro, lo hizo el presidente Piñera una vez, convocar al gobierno a alguien que no tenga nada que ver con la coalición que llevó. El caso único es Rabinier. ¿Ya? Y que generó... Momento, hay que arreglar este concurso, hay que arreglar este concurso. ¿Qué pasa? Mira, yo lo voy a ayudar. Vamos a sacar, voy a ir juntando, pongan en un pedacito de la mesa, los de Boric y los otros de Castro. Sí, está confundido aquí. Sí, es que me dijeron aquí ya. Vamos a sacar todos para que vaya a componer usted el gabinete. Muy bien. Es decir, vamos a sacar acá... Los posibles Boric. Los posibles Boric. Rellenen mientras voy sacando. Oye, está... Qué bonita la foto. Sí, qué buena. Es que la producción de este programa... La producción... Es pura caída. Esta es la marca de Moratti. Y hay dos Carlos Montes. Sí, es que déjame... No, mejor así. No, pero pónganlo más. A mí me gusta más la otra. Ya, a ti te gusta la otra. Ya. Si quieres, le paso a Carlos Montes. A Carlos Montes por dos. Está muy hermoso. A Carlos Boric. Su Boric. Siempre ha sido... Su Boric. Tiene buena pinta. Su Boric. Tiene más ministros de Boric, sí, ya. Oye, el gabinete... Este va a ser como la votación. Tiene menos candidatos, ¿ah? Ah, es que como cast tiene menos ministerios. Doce nomás. Ya lo... Ya lo... Lo unió usted. Ay, aquí me quedé colgada. ¿Quién es este? José Luis Raza, hermano de Paula Raza. Ya, y el economista que vive en Nueva York. Es, que ahora está en Chile en la campaña de Castro. Vamos entonces... ¿A quién quiere dejar aquí? Armando... Momento, 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 momento. Vamos a armar un eventual candidato. Oye, profesor, no se ha desordenado. Ya. Partamos por uno. ¿A quién quiere dejar primero? Partamos por uno. Este es mi candidato. Pero ¿a quién dejamos primero? ¿En qué sentido? No, para que ponga un presidente y su gabinete. Y después desarrolle el otro. Para no desarrollarlo al mismo tiempo. Vamos a empezar con casa. Vamos a empezar con casa. Empecemos con... Lo voy a poner más al medio, ¿ah? Quiero decir que me encanta este juego. No hay nada que me entretenga más que divinar los gabinetes. Ahí está. El cicado... Pero, le insisto... El domingo es presidente. Julio César. ¿Quién quiere insistir también? Quiere insistir para que la gente entienda de dónde salen estos muchachos. Ya. Salen de la coalición que gana la presidencia. Que en Chile, a diferencia de otros países, son sistemas de partidos estructurados. Más gente de confianza del presidente que gana. O independiente que adhieren a las ideas de ese presidente. Miente. Miento. Miento. Miente porque hay varios... Por eso me mandé un condón. Varios presidentes y presidentas que su primer gabinete lo han hecho sin mucha consideración de los partidos políticos. Bueno, ¿y así cómo les vamos? Bueno, pero así fue, pues. Claro. Ay, qué linda mi dueña. Gracias, Julio. Oye, el presidente Peñera... Pero no. En el primer gabinete... Y Bachelet, el primer gobierno también fue el gabinete sin partido y... Pero eso es una forma de decir... Bueno, pero igual después no nos resulta y tienen que meter a los partidos. Por eso, vamos al gabinete. Hay que hablar de la explicación. ¿Por qué es importante...? La verdad es que el gabinete luego está puro rellenado. Es hora de comentar el juego. Ustedes regularon como una hora y media. Nosotros lo rellenamos. A la hora y media. Oye, pero a propósito. ¿Por qué? Porque para que... Si este ciudadano gana, requiere aprobar las leyes en el Parlamento. Para aprobar las leyes en el Parlamento, requiere que su gente de confianza... Conozca a los parlamentarios de su sector. Sean del mismo grupo, del mismo lote, del mismo partido. Si no, no pasa ninguna ley. Ya. Vamos con el gabinete de Bachelet. Pero pegue la primera cabeza luego. ¿Y a quién va a ser? Está puro demorado. Está puro demorado. No, vamos por orden. Ministro del Interior. ¿Vamos a las comerciales? No se sabe ni un nombre. ¿José Piñera? No. ¿Ministro del Interior? Hay dos alternativas de Ministro del Interior. Es mi opinión, ¿eh? Que no están acá por la... Espérate un poquito, si yo vi esto... Que me había mandado... Que no me gustaba esa cuarta en azul, pero... Ah, ya está. Ya. Eso, ¿no? Sí. Ya. Hay que dejar el papel azul, porque me lo dieron por sacar. Ah, ya. Porque con eso se sacan. Yo creo que podrían ser cualquiera de estos dos ministros del Interior. ¡Oh, gente nueva! ¡Tan-tan! Gente nueva. ¡Rusos nuevos en la moneda! ¿Sabes por qué? Porque la Evelyn y Matei... Y de hecho, el mismo... No sé dónde ponen en este concurso. El mismo Kass la ha mencionado al pasar. Sí. Pero sería en la historia la primera ministra mujer del Interior. En la historia. Porque Evelyn y Matei ha sido ministra del Trabajo y ha sido... Ministra del Trabajo. Solo ministra del Trabajo. Ya. Y después fue candidata presidencial. Claro. Eso es UDI. UDI. Kass requiere el apoyo de la UDI en el Parlamento. Entonces tiene que colocar en el Comité Político a alguien de la UDI. Ahí tiene un rostro, diríamos. Y el otro posible es Alamán. No lo he visto antes de un nuevo en Política. En los dos. Andrea Alamán no lo había visto nunca antes de yo. Nuevo en Política. No ironice muy bien. Oye, usted no entiende mi cercano, ¿ah? No, sí entiendo. Entonces ahí yo, uno podría decir, cualquiera de los dos, puede surgir otro obviamente, pero si tú me preguntas a mí, como se ve en la línea política, uno u otro. Sigamos con el gabinete de José Antonio Castro. Vamos. Pero Alamán no es ministro Piñera ahora. Ya, pues. Vamos a Hacienda. Castro ha dicho que va a gobernar con los... Porque dice, mi partido es muy reciente. Ya. No, no, no. Esta es textual. No tiene mucho. No tenemos experiencia, no tenemos mucha gente. Exactamente. Y por lo tanto vamos a gobernar con los partidos de la coalición. Tiene que gobernar con la derecha. La derecha de la coalición que ahora me apoya, que es la UDI-RNGN. Oye, aquí está el interior. Un segundo ministerio clave, el billete. Hacienda. Hacienda. Clave para el próximo gobierno, sea de quien sea. El ministerio de Hacienda, no me diga. Uno nuevo y uno antiguo. Este diría yo que es el actual jefe económico del programa de CAS. Se llama José Luis Daza, hermano de Paula Daza. Ay, yo no sabía que era el hermano. Hermano. ¿Es el que vive en Nueva York? Él vive en Nueva York. Es un economista muy destacado. Un economista importante. Se dedica a los fondos de inversión en Nueva York. Extraordinario. Lo invita muchas veces a Chile a un seminario, pero ahora está dedicado a que este hombre gane. Ya. Y el otro, que es como sería el símbolo, es José Piñera, desde el punto de vista de la adscripción ideológica al modelo liberal. ¿Estamos? Ya. Ahí veo. Hacienda. Tampoco vive en Chile José Piñera. No hace muchos años. Sí. Pero José Piñera, lo que pasa es que CAS dijo hace unos años atrás que le gustaría a José Piñera como ministro de Hacienda. Así es, pero por eso... Pero... ¿De qué crees tú que me acordé? De para la elección. Para colocar el mono. No, lo que yo digo es que en estos cuatro... Yo dudo que José Piñera quiera ser ministro de Hacienda. Ah, bueno, vamos viendo. Eso es lo que digo. Estaría bueno eso porque... Vocería de gobierno. ¿Y no tiene ningún candidato que vive en Chile? ¿De Hacienda? Bueno, puede ser Sebastián Claro, del Banco Central. Ya. De los más conocidos, ¿no? Vamos a la vocería de gobierno. Cosa que yo conocí mucho. Macarena Santa Alicia, que hasta hace poco era su vocera. ¿Y por qué no vuelve en el Fonbáer? Que perdió en el sur. Que perdió su senatoría, pero fue vocera. Sí. Fue vocera y... ¿Te acuerdas? Pero la... no duró tanto. Bueno, pero tiene la experiencia aunque sea poco. Y ya no va a estar de senadora. Y ya no es senadora. Es una persona que va a quedar ahí... En la otro ministerio clave, que es la Secretaría General de la Presidencia, porque se relaciona con el Parlamento, que va a ser muy difícil si gana Kass. ¿Qué creen ustedes? De la presidencia. Ex senadora. Que también puede. Ex senador. Claudio Alvarado, ya calífa Rieselberghe. Él no se presentó a la reelección. Y fue el primer senador de la UDI que abandonó a Sitchin y apoyó a Kass. Y la ya calífa Rieselberghe, que también terminó apoyando a Kass. Ambos de la UDI. Entonces... Y solo le agrego... Tres senadores no reelección. Un gabinete bien UDI, el que usted está proponiendo. Oiga, pero tres senadores que no... Dos que no salieron reelectas y uno que no se postuló a... Claro, aquí hay una debilidad de renovación nacional, claramente. Sí. Se va a enojar conmigo Chaguán, pero podría salir alguien. Y... Directo al Ministerio de la Salud, si gana Kass... Paula Daza. Mire. ¿Alguna pregunta? Yo. Si yo fuera Kass... Pueden echarme la Coca-Cola, por favor. ¿Sabe quién yo nombraría vocero o vocera de gobierno? ¿A quién? Paula Daza. Sí, pero hasta tan... Pero no, porque ella pasó a ser un tipo de liderazgo más. Transversal y apreciado. Sí. Y en este... Y yo creo que como voz del gobierno... Sí. Para... Creo que sería una jugada política interesante. Sí. Porque políticamente ella es mucho más... Es renovación nacional. Es renovación nacional, es más conciliadora. Y Ena es de la UDI. Macarena también. No, es republicana. Es republicana, tiene menos experiencia. Sí. Fue ministra de la mujer, metió la pata y duró dos semanas la tuvieron que sacar. Exactamente. Entonces creo que se corre menos riesgo para un eventual cast poner a Paula Daza. ¿Sabe a quién pondría yo? ¿A quién? Le tiro el dato. Sí, pues va a dar. ¿Pero en qué cargo? De vocera. Ah, de vocera. ¿A quién? Siguiendo a mi compañera, ¿sí? Muy bien. Siempre bailando con mi compañera. Carla Rubila. Ah. A ella la pondría de eso. Que ya lo fue. Sí. ¿Tiene experiencia? No, es porque lo mete en otro sector también. Sí, claro. Lo pone... Lo saca del conflicto. Pero... La llamo. La ministra, llámala. Llámala, por favor, si está dispuesta. Llámala. La llamo con la voz de Casta, sí. ¿A cómo? La llamo con la voz de Casta. Ah, de Alemán. Carla Casta, oye... Carla, ¿te tomaste el test de pelo? ¿Tú crees que Carla Rubilar tiene suficiente entusiasmo con el eventual de gobierno de José Antonio Casta? No, porque ella es muy liberal. Ahí no lo sé. Ella es súper liberal, me acuerdo, que dentro de la derecha en ese minuto era partidaria de la píldora del día. Después del aborto, etcétera, porque tú eres médico también. Claro. Pero, me ha llamado la atención, ahora que tú lo dices, que ella no ha... ¿Ha participado? No ha participado, tampoco se ha mostrado muy entusiasta. Es como Briones, ¿se acuerdan que Briones no está con... hasta ahora no ha dicho nada por Casta? Y Lavín. Que debería ser su candidato. Lavín lo tenemos en Madrid. Pero Lavín mandó su cartita de apoyo. Mandó su video y su columna en el Mercurio. Claro. Bueno, pero... Ahí salió Lavín. Sí, lo identificó. ¿Lo escucharon? A ver. Pero eso es mentira, ¿verdad? Es verdad, ¿verdad? Y ahí... Yo voy a que le pregunte, por si acaso, para armar el... Ya estoy para informar a los ciudadanos. Ya, bueno. Les voy a preguntar, ¿ah? Ya, mira. Ya. Ahora vamos... Oye, pero Carla... Está bien, pero bien, es cuálido... Es cuálido el... Es que este es el comité político. El comité político, ya, perfecto. Ahí es el corazón del gobierno. Ya, pero Casta tiene que llevarse bien con su ministro en el interior. Y en ese sentido, yo creo que tiene mucho más lazos con Evelyn Matej. Sí. Tiene más... Sí. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Miren, miren la modernidad que somos. Oye, somos buenos. Es el mejor director de la televisión chilena, Felipe Cisterna. Se lo juro, en 30 segundos acaba de hacer un fotomontaje con tecnología de última. Y yo le iba a tocar y va a desaparecer. ¡La Carla! No es... A ver, ¿es o no es ministra? Juguemos, Felipe. Yo creo que va a ser ministra. No, yo que sé qué. En realidad creo que no va a ser ministra. Ahí está. Ya, pero vamos ahora al otro candidato. No va a ser ministra. ¿Le parece el otro candidato? Bueno, es John Sister, nuestro director. John Sister, ¿conocí? No, no, no. También hace reggaetón y trap. Joven Cisterna. John Sister... ¿Tú crees que no? ¿No qué? Yo crees que está en hora de oficina, pero... ¿Carla? Sí, pero esto es como... Pregúntale. Yo no, yo... No, no, yo no tengo sus... Yo no tengo... Yo sí lo tengo. El celular directo no lo tiene. Yo no tengo los directos, pero... ¿Cómo se llama la pareja de este contexto? Yo llamo al carabinero de la puerta. ¿Ya aguanta a Cristian Pino? Llamo al carabinero de la puerta. ¿Vamos al siguiente gabinete o no? Bueno, pero hablemos en serio. Esto podrían ser los hombres y mujeres del núcleo de José Antonio Casi ganar el domingo. ¿Alguna pregunta, ciudadano? No, que yo creo que si esto fuese así, quienes representan cierta renovación en la política, podríamos decir que Paula Daza, su hermano, y Macarena Santelice es más o menos nueva. Claro. Ella era la alcaldesa de Olmué, ¿no? Era el festival de Olmué y todo eso. Mucho tiempo la alcaldesa de Olmué. Y la alcaldesa de Olmué saltó al Ministerio de la Mujer. Al Ministerio, porque quería ser candidata, yo creo, a alguna... A gobernadora regional. A gobernadora, eso. Exactamente. Ya. Pero... Ya, vamos sacando a estos muchachos. Vamos sacando. Ah, ya, bueno. Me disculpan. Oiga, y... Oiga, ¿qué cuesta sacar a estos tipos? Pero ningún republicano, ni una parte. La Macarena. Es que el mismo José Antonio Cártiz dice que no son muchos todavía. Y eso era todo. Momento, ahora viene Boric. Vamos entonces con Gabriel Boric. Déjame colocarlo a mí. Por favor, es su candidato. Muy bien, centrado. ¿Puedo volver a poner a Caspa, saber quién va a ser del Ministerio de la Mujer, ahora que tiene ministra? No se arriesgó. No se arriesgó. Podría ser la Marcela Zabat. ¿De más? Yo la voy a decir... Mire, yo le iba a decir... Pero mire que este... Que Marcela Zabat estaba para el otro... Carlos. Sí, sí. Podría ser vocera la Marcela Zabat. No, no, no. Vocera me gusta más la Carla. Pero para negociar con el Parlamento... La Marcela. Ya que ha estado Marcela Zabat en la Cámara de Diputados y en el Senado. Buen punto. Conoce bien. Ha tenido mucha... Ella ha sido una muy buena parlamentaria. Sí. De colaborar con la oposición para... Sí, no, sí. Y todos los proyectos de la mujer, por ejemplo. Todos los proyectos de la mujer. No, es que todos los proyectos... Ya, nos faltó la Marcela Zabat. Los trabajó en conjunto con... Cuando me llamó la productora y yo dije yo... No, se me olvidó la Marcela Zabat. Pero la ponemos, si quiere. La ponemos. La ponemos. Pero con el ejercicio, Maya, esperemos un poco. Apuesta por otro ministerio. Propuesta, tú dices, Marcela Zabat en Secretaría General de la Presidencia, con el Parlamento, en el fondo. Sí, yo la pondría en se expresa a ella. Ya. Creo que es más joven, es más nueva, es diferente verla en un ministerio que ver a los... Con mucho respeto a los amigos. Claro. A sus amigos, ¿qué puso? Son sus amigos igual. Son sus amigos igual a la madre, son sus amigos igual. Ministra de la Mujer. Disculpe que le diga. Ministra de la Mujer. Vamos. Vamos, por favor, al gabinete. No, no, pero aquí quiero ser. Ministra de la Mujer, ¿qué le tincaría para José Antonio Castro? Pondría un nombre José Antonio Castro. Porque como no... ¿Por qué no? Qué pesada, amor. Como no le tincaría el ministerio de la Mujer. El ministerio de la Mujer, Kaiser. Oye, pero está prohibido, está prohibido que el ministro de la Mujer haya un ministro de la Mujer. Pues sería rápido, creo que esté prohibido, vos. Y de género son. Se llama Ministerio de la Mujer y de la CERNAMEJ. Y de la... ¿Y de la igualdad? No, 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 de la género. De la equidad de género. Ah, de la equidad. Quienes de republicanos sacaron buena votación y no quedaron, por ejemplo, en un cargo. Porque por ahí uno podría... Porque Rojo Edwards era un hombre que si no salía de senador... ¿No estáis pensando en el ministerio de la Mujer? No, 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 no. Estoy pensando en ministros. Como usted decía que tenía que fundir aquí los partidos. ¿Sí, cómo? Pero estoy pensando a quien de republicano de su partido. Pero, o sea, no puede hacer un gabinete sin nadie de su partido. Sería una cuestión ya escandalosa. Claro. Entonces, porque además tiene que haber gente talentosa en el partido. No conocida, no famosa, pero talentosa. Está Johannes Kaiser, está Gonzalo de la Carrera. Pero salieron para la mentira. No, pero estamos viendo a quienes conocemos al partido republicano. Bueno, y Rojo Edwards. Pero tenemos... Mira, ahí tenemos a la ministra de la Casa Express eventual. Sí. Entonces es que yo de verdad encuentro que ella tiene mucho tema con las mujeres. La senadora Zabat, por eso me tinta más de ministros. Por eso ha hecho visar a todos los proyectos. Porque esta muchacha es una renovación nacional genuinamente liberal en lo valórico. Bueno, pero se la juzgó y tuvo muchos problemas, porque la tuvimos aquí en el panel una vez. ¿Ya? Y nos dijo en comercio. Tuvo muchos problemas por el tema de la paridad. Sí, claro, pues. En su sector, ¿te acuerdas? Por eso es liberal. Tuvo muchos problemas por el tema de la paridad. Porque se la juzgó por el tema de la paridad. El aborto terapéutico del tres causales. También se la juzgó por el aborto terapéutico. El civil, todos ellos. Claro, el bien liberal y feminista. Pero por eso digo yo también que tiene buena llegada con la oposición. Porque para todos esos proyectos tuvieron que juntarse y generar algo más en común. Entonces, le encuentro más útil ahí que un cargo mucho más político, más polémico, más... Sí, puede ser. Que en el Ministerio de la Mujer que va a estar fundido. Ya. Ya, vamos a... Sacamos acá y vuelve su candidato Boric. ¿Dónde crees que está mi candidato aquí? No, lo que yo te decía es buscar a alguien... Vamos a ir a una pausa. Buscar a alguien de republicanos que haya tenido una buena votación porque... Porque la carrera rojo... Rojo, que era un hombre de él, lo necesita en el Senado, no lo va a sacar del Senado para... Entonces, bueno... Pero me cuesta conchar a un republicano que haya sido derrotado con buena votación. No, no, no... En comercio, Ángel, vamos a buscar y volvemos de inmediato. Muy bien, vamos a buscar. Muy bien, vamos a mostrar. Gracias por ver el video.